Han recorrido muchos caminos a través de los festivales. Quiero presentar en primer lugar a esta promesa de Cuyo, solamente 17 años, Agustín Ochoa, señores. Y la voz del dúo que va a dedicarle con todo el amor la música más sentida que tiene Cuyo, que es que la tonada, por supuesto. Julio Ochoa, vamos a gritar un fuerte aplauso para Ochoa Dó. Y esto comienza con algo que dice así. Sí, señores, yo soy la tonada. Ninguna fue Cuyo, lugar que nací. Y mis padres, mis padres fueron esos criollos que tienen Mendoza, San Juan y San Luis. He vivido un poco olvidada, tal vez por canciones que no son de aquí. Antes Cuyo solo me cantaba, gracias a Dios, ahora me canta todo mi país. A ustedes, queridos amigos, les brindo el robollo, con todo el cariño que hay dentro de mí. Desde Mendoza, tierra de criollos, levanto mi copa de vino y por Cofín y por todos ustedes, salud. Mendoza, tierra de criollos, levanto mi copa de vino y por todo el cariño que hay dentro de mí. Mendoza, tierra de criollos, levanto mi copa de vino y por todo el cariño que hay dentro de mí. Será imposible vivir en mi vida. A vos, te di el primer beso con bollones de alegría, con tu amor distinto todo desde el primer día. No sé si podré olvidarte, ni estando muerto, mi vida. Gritos cuyanos. Se permiten gritos cuyanos, señores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!